Quiera que el presidente se acuerde de nosotros, de mí, yo ya tengo 73 años y no puedo ir a trabajar, me duele todo el cuerpo. Y Dios quiera que me toque este año siquiera fue algo. A su avanzada edad, Cristian Vázquez suplica ser beneficiario del bono de 600 soles anunciado por el gobierno por la cuarentena. Tal como señala, ya no tiene fuerzas para seguir, ni recursos para aguantar ni un día más. ¿Usted necesita ese dinero? Claro, porque ¿cómo vamos a comer? Si no, no tenemos nada. Viene el agua, la luz, todo, no nos alcanza. La nueva cuarentena, que se iniciará el 31 de enero, lo dejará al borde del abismo. Anteriormente, no le tocó ninguno de los dos bonos, que se supone debían ser para personas como él, en situación de extrema pobreza. Este año no me ha tocado nada. Ahora que se viene una cuarentena nuevamente, ¿cómo la va a ver? Ahí, estamos fregados, porque ahora no hay negocio, nada tampoco. Nada, pues, de nuevo, encerrado nuevamente en dos semanas. Dos semanas, y de repente más. Está bien bravo, bien bravo las cosas. Pese a ello, prefiere no exponerse y respetar la inmovilización, confiado en que esta vez sí le tocará el bono. A diferencia de él, esta vendedora de helados prefiere jugársela si es que no recibe ayuda del Estado. En su caso, necesita dinero para mantener sola a sus menores hijos. Si no hay dinero estos días, ¿va a tener que salir a la calle? ¿Va a salir? ¿Qué me queda? Tengo que salir a trabajar, a buscar mi destino, a buscar a España el día para mis hijos. Así sea, exponerte. Exponerme, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a dar mejor? Yo no tengo posibilidades, yo no tengo, yo soy una gente pobre, que yo no tengo, joda. Ella es la única que mantiene a su familia con el dinero que gana día a día. Su situación no le permite ahorrar ni 10 céntimos. Para poder ser menor, tengo que vender mucho más. ¿Usted con este trabajo, a quién le mantiene? Tengo mis dos hijos, que ahorita tengo un menor de gana y tengo que darles para poder sobrevivir. A veces gano desde solos, quinto solos, y no me alcanza. Al igual que ella, Laura Cáceres, es capaz de hacer de todo por sus dos hijos. Uno de ellos tiene una discapacidad, por lo que quedarse en casa sin dinero no es una opción. Si no hay dinero, señora, ¿usted se arriesgaría a salir a conseguirlo a la calle? Tengo que hacerlo, tendría que hacerlo, así que tengo que hacerlo. Con mis hijos yo tengo que hacerlo. ¿Y el peligro de contagiarse? Siempre cuidándonos, porque lo único que podemos hacer es cuidarnos. Pese a que asegura que no fue beneficiaria del bono anteriormente, no pierde la esperanza. No quiere volver a sufrir como en meses anteriores, que dependía de otros para comer. ¿En la primera no le dio un bono? No. ¿En la segunda? Un poco. Tampoco. ¿Y ahora crees que le va a tocar? A Jalá, pues se acuerdan de mí, porque a algunos les dan, y esos que tienen dinero les llega el bono a los que trabajan. ¿Y durante la cuarentena cómo es? A veces en la comunidad también al tratar de apoyarnos unos a otros para poder hacerlo ya común, también hemos hecho. Aún no se sabe más detalles de cómo será repartido el nuevo bono. La única comunicación oficial fue hecha por el Banco de la Nación, el cual hizo un llamado a la ciudadanía para que no acuda a las distintas sedes en busca de información para evitar los riesgos de contagio. Agregaron que el gobierno brindará detalles del cronograma de pago a través de sus canales oficiales.